¿Qué significa el modelo de atención integral en salud? El modelo de atención brinda el 80% a la ciudadanía. Queremos alcanzar esa meta. Estamos trabajando arduamente con nuestros equipos de atención integral de salud que la conforman médico, enfermera, técnico en atención integral en salud. Es decir, un equipo que acude dentro de un censo poblacional donde a nivel rural tienen 1.500 familias en la responsabilidad de este equipo y en nivel urbano hasta 4.500 familias. ¿Esto qué significa? Que el modelo tiene una estrategia importante. Esta estrategia es la atención primaria en salud, donde el enfoque es la promoción de la salud, la educomunicación a la ciudadanía para la prevención de enfermedades. Dejamos de ser un sistema medicalista donde solamente es una asistencia en muchos países de la región, donde la persona acude cuando ya mismo necesita una emergencia, una urgencia en la salud. Este enfoque del modelo de atención integral del Ecuador aplica a lo que en Almatá ya en aquel año de 1978 se habló a nivel mundial y nuestros países han venido retrasando por los gobiernos y por los sistemas que ha habido. Bueno, encontrar un país que estaba fragmentado, que no tenía una rectoría, que no tenía un modelo de atención y a la par que fuimos trabajando con el gobierno de la Revolución Ciudadana en la reforma inclusive administrativa, se encontraron y convergieron y causaron sinergia tanto el modelo de gestión como el modelo de atención integral en salud. Es decir, con un estado organizado, estructurado, con base social bien estructurada, fue más fácil implementar el modelo. De hecho, seguimos en la tarea, pero también no pusimos un lado, sino más bien complementamos la parte del conocimiento a la población, el perfil epidemiológico, la densidad poblacional, la infraestructura que teníamos, la tipología de los servicios de salud, el médico funcional, es decir, la cartera de servicios que necesitábamos de acuerdo al perfil epidemiológico y la necesidad del talento humano y los recursos para insumos, medicamentos, en fin. Todo a la par, planificadamente, hemos ido construyendo a todo nivel hasta llegar a ser un país único en Latinoamérica que tenemos los hospitales públicos acreditados y con Accreditation Canada, que es una organización internacional reconocida. Cuatro en el mundo existen y nosotros tenemos el honor y el orgullo de contar con estos hospitales certificados. ¿Qué significan? Hospitales seguros, hospitales con calidad en la atención, con calidez en la atención a los pacientes dentro de un proceso de un plan de mejora continua donde les otorgamos el verdadero servicio que la ciudadanía desde todo el rincón del país que acude con un direccionamiento para dar continuidad a la atención. Bueno, en primer lugar, en otorgar el derecho a la universalidad, en la cobertura, valga la importancia, universal a la población con ese enfoque comunitario intercultural, es decir, que nosotros respetamos también la medicina ancestral andina, respetamos las medicinas complementarias que inclusive no hace mucho, la semana, hace dos semanas nosotros tuvimos un evento en el que reconocemos las medicinas alternativas como complementariedad a la alopatía, a la homeopatía. En nuestras unidades de salud tenemos servicios y reconocidos como especialistas, acupunturistas y homeópatas y el modelo de atención lo reza, ese enfoque intercultural. El enfoque familiar, ¿cómo ha impactado? Porque también tenemos en los centros de salud de territorio especialistas en medicina familiar y comunitaria, es decir, no son los médicos que van al servicio social únicamente, los médicos jóvenes, graduados de las universidades, estamos formando médicos familiares y en enero voy a tener el honor de hacer un evento al graduar a 600 médicos familiares, tres años de especialidad en ocho universidades del país, que justamente con la expertise y experiencia de profesores cubanos que nos han apoyado en esta formación y a las próximas generaciones serán los nuestros quienes vayan formando y cubriendo la brecha de atención. Todo esto va hacia la reducción de muerte materna, que es nuestro objetivo, a la reducción de la desnutrición crónica, a la reducción de las enfermedades crónicas no degenerativas, como diabetes, como hipertensión, que conllevan en última instancia trasplantes renales o hemodiálisis, que elevan los costos y no podríamos ser sostenibles al simplemente crear más puestos de hemodiálisis o hospitales para trasplantes. Entonces, ¿cómo ha impactado en que la ciudadanía conozca su corresponsabilidad también en la salud, que es la responsabilidad y participación ciudadana, el cuidar su salud en prevenir las enfermedades prevenibles? Entonces, vamos trabajando inmensamente. Bueno, hay que tener una mente abierta para poder escuchar a todas y todos y no hay verdades absolutas. Entonces, en nuestro estatuto y orgánico por procesos en el organigrama, tenemos la Dirección Nacional de Salud Intercultural. Esta dirección trabaja arduamente con la participación ciudadana, que también tenemos una dirección de participación en el escucharnos. Trabajamos legalmente, constituimos el Consejo Sectorial de Salud, donde están organismos de la academia de medicina alopática, homeopática, de medicinas alternativas, compañeros de organismos activistas de derechos humanos. Y ese planteamiento y los debates en las mesas locales nos ha llevado a caminar a caminar y entender más que la salud no solamente es la atención a la enfermedad y las medicinas, sino con el enfoque de prevención de la estrategia de atención primaria, sabemos que las medicinas alternativas son el complemento al bienestar. Entonces, si de pronto yo tengo una tensión muscular que me dan una medicación alopática, ¿por qué no hacerme una imanoterapia, unos masajes o tomo algún jugo de clorofila? Es decir, hay tantos tratamientos complementarios terapéuticos o terapias alternativas que nosotros respetamos y les hemos otorgado a través de un acuerdo ministerial, hemos hecho un reglamento donde se van a inscribir en el Ministerio de Salud, cumplen una normativa, se les da tiempo para realizar un examen virtual, que conozcan también el modelo y en qué parte del modelo y en qué parte del sistema de salud son reconocidos. Bueno, en primer lugar que entendamos el rol que jugamos los entes rectores, los ministerios de salud en cuanto a la política pública de salud en el país y que tiene que ser con el enfoque de derechos, con los principios de ética, equidad, de universalidad, acceso y dentro de un enfoque de investigación, de normas, de control y con la participación de la ciudadanía, el que sienta la ciudadanía, que se le otorga sus derechos conquistados, porque ningún Estado otorga los derechos gratuitamente. Es la lucha de los pueblos las que lleva a tener estos resultados y que se plasma en leyes y de las leyes arrojamos dentro de los objetivos de la estrategia, de un plan estratégico, arrojamos la política pública, que también no estamos solos, estamos siendo parte de un organismo mundial como la Organización Mundial de la Salud y dentro de un organismo regional como la Organización Panamericana de la Salud y también espacios y organismos locales, regionales ya más cercanos como es el Parlamento Andino, donde yo felicito y agradezco de que estemos preocupados y estén preocupados y nos hayan invitado para comunicarles, para también socializar los avances, las dificultades y hacia dónde queremos ir, cómo organismos regionales para todo va enfocado para el apoyo a la ciudadanía, sobre todo aquella ciudadanía que depende mucho de los gobiernos, de los estados en que resolvamos situaciones conjuntas, porque la verdad que las personas ponemos límites, pero si nosotros pensamos con un enfoque humanístico, todos somos uno y debemos luchar por el bien común. El bien común está sobre mi derecho, sobre el derecho individual y es ahí donde apuntamos para trabajar y dar ese salto evolucionario en el bienestar de la población.